Hola, hola, verrellas y verrillas, pues bien, ya estamos aquí y vamos a ver aquí el trailer oficial de lo que sería esta actualización que la estaríamos viendo ya el día 4 de octubre, voy a subirle un poquitillo aquí el volumen para ver y obviamente voy a hacer algunas pausas para estar aquí haciendo tal vez algún análisis de este pequeño trailer que nos están ofreciendo ya en los de pausas, ¿no? Lippy, Lippy como siempre, alto aquí, alto aquí, que estamos viendo, este no lo habían puesto anteriormente en una imagen así al azar, ¿no? con motivo de la parte de la lucha, del día de la lucha, lucha libre, ¿no? y es también el phobie, por fin, el phobie que aparece en el sobre de mil lágrimas, ¿no? vamos a seguir viendo, nada más que aquí aparece como una especie de, no sé, no sé cómo tengan estos, cómo se llamen estos, ¿no? los que están ahí en los circos viejos, ¿no? ahí aguantando el nervio sin orinarse para que le aventen cuchillos y estén por ahí, parece que es un robot, ¿no? bienvenidos al carnival, un lobo uf, muchas phobies, ¿no? aquí se veían unas tres, ¿no? vamos a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, parece, parece aquí vamos a ponerle una pausa ¿sí vieron, no? ahí, ahí se ve, inclusive aquí al fondo se ve que la carta es diferente, es como una carta mística, ¿no? o sea, en ese tono como si fuera de tarot o algo así y estamos viendo aquí algunas phobies, ¿no? esta de aquí atrás me parece que es la que, la que tiene, la que es en, en el nivel de estrés, ¿no? nivel ciento veinte, ciento diez, me parece, que es esa de ahí atrás, ¿no? ahora, este zombie apareció, ¿no? en el, en el, en el promo original, ¿no? en el promo inicial del, del juego y este es nuevo, este se ve como una especie de bruja zombie, ¿no? y el de abajo pues es el que aparece en el promo un lobo, aquí se ve este lobo, ¿no? Cerberus o sea, al fondo están phobies que ya existen, ¿no? y aquí este, este, este es un lobo nuevo, ¿no? un perro, un perro nuevo parece que es un lobo que se convierte en, en un lobo más fuerte este, no sé, no sé, podría ser, ¿no? otro zombie, el gatito negro, ¿no? el gatito negro uff, se ve bueno y, y, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un cuervo, un cuervo o sea, Russell, pero con una temática un poco más darky, ¿no? un poco más, no sé eh, oscura, ¿no? este, 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 este otro, este, cuervo, se ve, se ve bueno, ¿no? vamos a seguir viviendo oh, 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 qué power, qué power espérense, espérense, ese cuervo lo que se ve es que está incrementando el daño y aquí están ya los dos luchadores, ¿no? no sé si hagan pareja y tengan sinergia como lo es Ted y Jill, ¿no? que cuando, este, Ted, eh, cuando están los dos Ted y Jill incrementan su, su daño, ¿no? igual y estos podrían tener esa, esa función, ¿no? estar, eh, el, el, el luchador azul y el luchador rojo incrementándose el daño o incrementándose la vida golpe de área, este es el que tenemos, este nuevo, un golpe de distancia gatito si, mira el lobo que se convierte en un lobo más fuerte ¿no? eh, eso es lo que parece, no sé cómo esté, eh, la funcionalidad, cómo vaya a ser pero se ve, se ve power, ¿no? ahora también allá atrás veía el gato negro que también tenía una función como de, de incrementa, incremento de daño o tal vez reducción de daño eh, vienen, vienen bastante buenos estos fobis, ¿no? eh, son seis al parecer, ¿no? y, eh, ahí acaba, ¿no? aquí está, dice ya, 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 yo ya quiero ver esta, esta actualización, ya la quiero tener aquí, ¿no? aquí está lista, ¿no? y bien, en cuanto a las notas que tenemos del desarrollador y bien, en cuanto al resto de, de la parte de la actualización eh, tal parece indicar que va a haber algo especial en la tienda, ¿no? este, tal vez de paga y tal vez también en la parte free en la parte de conseguirse en la parte de paga, normal, eh, lo que tenemos son estos, ¿no? el daily double y, este, con el boss de experiencia y el boss de café que, eh, ese está, pues, siempre, ¿no? bueno, seguramente este vaya a tener algún descuento y nos integren a algo nuevo que, eh, solamente sea funcional para ese mes, ¿no? porque seguramente, como, como lo vimos en las cartas las cartas en la parte de atrás tienen un, una, una especie de, de, como si fueran cartas de tarot, ¿no? eh, así, con estrellitas, brillosas, negros bueno, eh, azul oscuro, ¿no? entonces, yo creo que, eh, va a venir, tal vez, algo, algo, algo nuevo también, tal vez un pack exclusivo, un, un, eh, paquete exclusivo de, del evento de Halloween donde podramos estar y teniendo mayor posibilidad de sacar las, las cartas nuevas, ¿no? pero, pues, también este, este seguramente va a ser con una nueva, una moneda diferente no, no lágrimas, no cafés sino, no sé, este, fichas de carnaval o algo así que consigamos, eh, jugando, ¿no? obviamente, este, tal vez también con un cierto límite y que, pues, obviamente, si, si compras los paquetes, ¿no? si le metes la master pues tendrías esa, esa función, ¿no? esa opción de, este, de, de acceder a tener más paquetes de esos especiales, siento yo de igual forma estoy totalmente seguro de que nos van a llegar aquí más mapas más mapas durante todo el mes porque eso fue lo que pasó con la actualización de los aliens que llegaron estos mapas especiales con temática un poco más alien y seguramente nos van a llegar muchísimos más mapas no sé, yo esperaría unos bueno, de entrada seguramente sí ya van a estar apareciendo los ganadores de los creadores de mapas y aquí estarían estando estos mapas de los creadores de mapas del concurso que se hizo de Crea Tu Mapa y seguramente están esos y nuevos con temática de Halloween, calabazas tal vez en un estilo anaranjado como lo es este árboles tétricos no lo sé, podría estar ya llegando un evento de ese estilo aquí en la parte de los mapas, también esta parte, y pues todo el mes, todo el mes me imagino que todo el mes va a estar esta parte del carnaval todo el mes de octubre, ¿no? porque esto ya se acabó todo el mes de octubre estaría todo esto del carnaval y seguramente ahí tendríamos muchas más mejoras no habría que ver este, qué tanto avanza y pues cómo van a estar estas nuevas fobis que de entrada yo creo que ese cuervo ese cuervo que se parece a Russell se ve bastante bueno, ¿no? Russell pues lamentablemente es apantallador y yo creo que el otro cuervo podría ser más potente, ¿no? y bien déjenme aquí en los comentarios ustedes qué piensan qué esperarían hasta la próxima y